Día 17 El Cheque Mágico En el universo mágico no hay coincidencias ni accidentes. No sucede nada a menos que haya alguien que desee que suceda. Cuando diriges el poder mágico de la gratitud hacia cualquier circunstancia negativa, se crea una nueva circunstancia, que básicamente elimina la anterior. Esto significa que cuando logra sentir más gratitud por el dinero que por la falta del mismo, se crea una nueva circunstancia, que automáticamente elimina la falta de dinero y sustituye mágicamente con más dinero. Todos los sentimientos negativos respecto al dinero lo alejan de ti y reducen la cantidad de dinero que recibes en tu vida. Si tienes sentimientos como la envidia, decepción, preocupación o miedo respecto al dinero, no puedes recibir más. La ley de la atracción dice que lo semejante atrae a lo semejante. Por lo tanto, si estás decepcionado por no tener suficiente dinero, recibirás más circunstancias decepcionantes de no tener suficiente dinero. Si tienes miedo por el estado de tu dinero, recibirás más situaciones que seguirán alimentando tu miedo por el dinero. Por difícil que te resulte, has de ignorar tu situación actual y cualquier falta de dinero que puedas estar experimentando actualmente. Y la gratitud es el medio que te garantiza que puedes hacerlo. No puedes estar agradecido y decepcionado por el dinero al mismo tiempo. No puedes tener pensamientos de gratitud por el dinero y pensamientos de preocupación por el dinero al mismo tiempo. No puedes estar agradecido por el dinero y sentir miedo por el dinero al mismo tiempo. Entonces, cuando estás agradecido por el dinero, no solo detienes los pensamientos y sentimientos negativos que te están alejando del dinero, sino que estás haciendo que te aporte aún más dinero a tu vida. Por lo tanto, antes de que uses el poder mágico de la gratitud para conseguir el dinero que quieres, has de comprender las distintas formas y vías en que el dinero o la riqueza pueden llegar a tu vida. Porque si no estás agradecido cada vez que aumenta tu riqueza o tu dinero, interrumpirás el flujo de la abundancia hacia ti. El dinero puede llegar a ti a través de un cheque inesperado, por un aumento de sueldo, por un premio de lotería, por una devolución de impuestos, por un regalo de dinero por parte de una persona que quizá no contabas. Puede llegar de diferentes maneras. Tu dinero también se incrementa cuando alguien te invita espontáneamente a un café, a una comida o a una cena, cuando vas a comprar un artículo y descubres que tiene algún descuento, cuando hay alguna oferta de devolución de dinero, quizá al hacer alguna compra, o cuando alguien te hace algún regalo que de cierta manera tenías que comprar. El resultado final de cada una de estas circunstancias es que tienes más dinero. Así que, cada vez que se produzca una situación, pregúntate. ¿Implica esta circunstancia que tengo más dinero? Porque si es así, has de estar muy agradecido por el dinero que estás recibiendo a través de esa circunstancia. Si le dices a un amigo que vas a comprar algo y ese amigo te ofrece dejártelo o dártelo porque ya no lo usa, o si no estás pensando en hacer un viaje y te enteras de una oferta que acabas de cierta manera aprovechando, o si tu dinero aumentó mágicamente mediante el ahorro, ¿te haces una idea del sinfín de situaciones por la que puedes recibir más dinero? Es muy probable que hayas experimentado algunas de estas circunstancias en el pasado, y tanto si en aquellos momentos fuiste consciente de ello como si no, sucedieron porque tú las atrajiste. Pero cuando la gratitud es parte de tu vida, siempre atrae situaciones mágicas. Muchas personas lo llaman buena suerte, pero no tiene nada que ver con la buena suerte. Es una ley universal. Cualquier circunstancia que te conduzca a tener más dinero o a recibir algo que cuesta dinero es el fruto de tu gratitud. Sentirás una gran felicidad al saber que lo hiciste. Y la suma de la felicidad y la gratitud te aportará una verdadera fuerza magnética que seguirá trayendo cada vez más abundancia a tu vida. El ejercicio mágico de hoy para el dinero que quieres recibir ha aportado resultados asombrosos a muchas personas. Al final de este ejercicio, encontrarás un cheque mágico en blanco del banco de la gratitud del universo, y lo extenderás a ti mismo. Rellena la cantidad de dinero que deseas recibir. Pon tu nombre y la fecha de hoy. Elige una cantidad de dinero específica para conseguir algo que realmente deseas. El dinero es un medio para conseguir lo que deseas, pero no es una meta. De modo que si solo piensas en el dinero como algo personal, no podrás sentir tanta gratitud. Cuando te imaginas consiguiendo las cosas que realmente deseas, o haciendo cosas que realmente quieres hacer con ese dinero, sientes más gratitud que si solo estás agradeciendo por el dinero. Ahora, puedes fotocopiar o escanear el cheque mágico que te voy a compartir a continuación. Si quieres, puedes empezar por una cantidad más pequeña en tu primer cheque mágico. Y tras recibir esa pequeña cantidad, puedes seguir aumentando las cantidades en tus siguientes cheques. La ventaja de empezar por una cantidad más pequeña, es que cuando la recibas mágicamente, sabrás que has sido tú quien lo ha hecho. Y esto te confirmará que la magia de la gratitud está funcionando. Y la gratitud y la dicha que sientes harán que te resulte más creíble recibir sumas de dinero más grandes. Cuando hayas rellenado los detalles del cheque mágico, ten el cheque en tus manos y piensa en la cosa específica para la que deseas el dinero. Luego, crea una imagen mental y visualízate utilizando el dinero para conseguir lo que deseas. Y pon en ello tanto entusiasmo y gratitud como sea posible. Quizá quieres el dinero para comprarte un par de zapatos nuevos, para comprarte un nuevo celular, un nuevo ordenador o cualquier otra cosa. Así que imagínate comprando lo que deseas en una tienda. Si lo vas a comprar a través de internet, imagínate recibiendo el pedido. Siente entusiasmo y mucha gratitud. Puede que quieras el dinero para hacer algún viaje largo o al extranjero, para los estudios de tus hijos. Entonces, imagínate comprando un billete de avión o abriendo una libreta de ahorros para los gastos de la universidad de tus hijos. Y siente tanta felicidad y agradecimiento como si realmente lo hubieras recibido. Cuando hayas completado estos pasos, lleva contigo el cheque mágico durante el día de hoy. O ponlo en un lugar donde puedas verlos con mucha frecuencia. Ten el cheque mágico en la mano al menos dos veces al día. Imagínate utilizando el dinero para conseguir lo que deseas. Y siente tanto agradecimiento y entusiasmo como te sea posible. Como si realmente lo estuvieras recibiendo. Si quieres, puedes hacerlo cuantas veces al día sea necesario. Al igual que con cualquier otro ejercicio mágico, nunca es demasiado. Al final del día puedes guardar el cheque mágico donde lo tenías. O colocarlo en un lugar donde puedas verlo muy seguido. Puedes ponerlo en el espejo del cuarto de baño, en la nevera, debajo de la piedra mágica, en tu coche monedero, o en tu billetera, o en tu escritorio, o encima del ordenador. La idea es que cada vez que veas tu cheque mágico, sientas como si ya hubieras recibido el dinero. Y da las gracias porque ahora puedes tener y hacer lo que deseas. Cuando recibas el dinero de tu cheque mágico, o si recibes de alguna otra forma mágica el artículo que querías comprar con el dinero, cambia el monto del cheque por una nueva cantidad para comprar otra cosa que también desees. Y practica el ejercicio del cheque mágico todas las veces que sea necesario. Ejercicio mágico número 17. El cheque mágico. Primero, enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista. Y al final de cada bendición, di gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, rellena tu cheque mágico con la cantidad de dinero que deseas recibir. Pon tu nombre y la fecha del día de hoy. Tercero, ten tu cheque mágico en las manos e imagina que compras esa cosa específica para la que quieres el dinero. Siente tanta felicidad, tanto agradecimiento como te sea posible por haberlo recibido ya. Cuarto, hoy, lleva encima el cheque mágico o ponlo en un lugar donde puedas verlo muy seguido. Al menos dos veces al día o todas las que sea necesario. Toma el cheque en tus manos e imagínate utilizando el dinero para lo que deseas. Siente tanta felicidad y agradecimiento como si lo estuvieras recibiendo realmente. Quinto, hoy, al final del día deposita tu cheque mágico en un lugar destacado donde puedas verlo a diario. Luego, cuando hayas recibido el dinero de tu cheque o el objeto en el que querías gastar tu dinero, cambia el monto del cheque por otra cantidad para conseguir otra cosa que desees y repite exactamente los pasos 2 y 4. Sexto, hoy, antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano. Di la palabra mágica gracias por lo mejor que te haya sucedido durante el día.